de CNN, hechos y temores para contestar las preguntas sobre la pandemia. En la parte de abajo de la pantalla ve las preguntas de las personas y con Sanjay se nos une el doctor Anthony Fauci, miembro de la Fuerza de Trabajo de la Casa Blanca. Doctor Fauci, primero para saber los signos, ¿le hace sentido usted que algunos estados no están emitiendo estas órdenes para que las personas se queden en su casa? Si esto tiene que ser una directriz federal o no, esto es una pregunta política, pero científicamente, ¿no deberían estar todos en la misma página con este tema? Sí, yo creo que sí, Anderson, y no entiendo por qué no es así, pero hay tensión entre los derechos de los estados de hacer lo que quieran y las instituciones federales, pero en fin, cuando vemos lo que está pasando en este país, ¿por qué? No entiendo por qué. Gracias por ser tan claro con esto, porque es muy frustrante, especialmente para las personas que viven en algunos de estos estados, pero déjenme preguntarle sobre este, un tema muy distinto. Un experto en salud de la Academia Nacional emitió una advertencia a la Casa Blanca de que este virus se puede propagar a través incluso de hablar, la conversación y de respirar. Dicen que esto es un tema que se transporta más por el aire de lo que uno cree. Esto, usted todavía corre, usted va con su esposa, con esta nueva información. ¿Usted haría esto todavía o le preocupa? Sí, bueno, Sanjoy, los estudios del Centro Nacional de Salud también dicen que cuando uno habla no hay que estar tosiendo o estornando, hay un aerosol que sale a distancia muy reducida, un metro así, y es una de las cosas que llama la atención sobre el hecho de que hay gente totalmente asintomática que ni estornuda, ni tose, y sí transmiten el virus. Y eso subraya el hecho de por qué hay que seguir estando a dos metros de una persona, porque así se elimina un poquito ese riesgo. Y la otra cuestión que usted mencionó antes en su programa es que el llevar una especie de mascarilla de tela para no quitarle las mascarillas a la gente que lo necesita, como los profesionales de la salud. Pero genera la pregunta. Entonces, incluso, pero si se queda en el aire durante cierto tiempo, ¿usted cambiaría su conducta basándose en esta información, cómo salir a correr? Bueno, no, 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 Sánchez, no lo haría, porque creo que la regla de los dos metros realmente eliminaría esa preocupación, porque si se ve el vídeo de lo que salió de la boca de esa persona, bueno, fue así, y se quedó ahí por un par de metros y luego se fue hacia abajo. Déjeme preguntarle sobre estas mascarillas, porque oímos, se nos dice que tal vez las máscaras deben ser recomendadas en público. Creo que el presidente dijo básicamente hoy que si la gente quería usarlas, lo pueden hacer. De muchas formas, el pañuelo es mejor, porque es más espeso. ¿Usted cree que va a haber que una directriz oficial sobre este asunto? Bueno, Sánchez, esto se viene hablando de forma muy seria. Lo hemos hablado hoy en el equipo especial de trabajo y esto va a ser parte del orden del día mañana. Cuando llegamos al punto en el que no cambiar nada de lo que decimos para, por ejemplo, mascarillas para los profesionales de la salud o los dos metros de distancia. Cuando uno sale, va a la farmacia o va a buscar comida, va a haber momentos en los que sin querer va a estar más cerca de los dos metros. Y por lo que sabemos de que hay gente asintomática, están transmitiendo esa infección. Es de sentido común que no es mala idea hacer eso. No va a ser al 100% y no es para protegerle a usted de que se infecte, sino para proteger una persona que acabe infectada por usted. Así que todo el mundo de forma altruística debería decir, estoy infectado y no quiero infectar a otros. Así que si estamos en una situación de no podemos garantizar los dos metros de distancia, ¿por qué no cubrirse la boca? Y es lo que vienen haciendo algunos. Doctor, tenemos una pregunta de Robin California. Quieres saber, si hemos estado en la casa durante dos semanas, ¿por qué la cúspide todavía no ha llegado? Bueno, gran pregunta, Anderson. Y el hecho es que hay un desfase. Porque, ¿cómo sucede? Las personas están expuestas, se infectan, las nuevas infecciones, ingreso en el hospital, cuidados intensivos y muertes. Así que si se estabilizan las nuevas infecciones, va a llevar tiempo ver una bajada de ingreso en el hospital, en la UCI y también en fallecimientos. Y los fallecimientos son el último dominó. Así que puede estar bien o mitigar y todavía haber un incremento de fallecimientos. Y le garantizo que es lo que va a pasar en Nueva York. Vamos a darle un seguimiento. La carta del doctor Morris muestra ochenta y cinco mil muertes para agosto. La Casa Blanca proyecta hasta doscientas cuarenta mil en un lapso similar. Eso podría cambiar si las personas realmente aplica el distanciamiento social, si la gente se queda en las casas. Pero lo opuesto también es cierto. Si todos los estados no cumplen con estas órdenes de que la gente se quede en casa y no se cumple rigurosamente el distanciamiento social, esas cifras pueden subir, ¿correcto? No se basan esas cifras en que el distanciamiento social se mantenga tal como está o que todo o lo que los estados están haciendo. Así es, Anderson, exactamente. Es perfectamente correcto esto. Y por eso quiero hablarle a los videntes y a los espectadores porque si se hace bien, nadie a nadie le gusta hacer esto, pero hay que seguir apretando para que las cifras bajen porque los datos siempre irán por encima de los modelos. Los modelos pueden decir eso, pero queremos bajar las cifras. Y usted lo ha dicho correctamente. Si relajamos la presión, esa cifra va a subir y es lo peor posible. No queremos que suceda eso. Y por eso, insisto, hay que seguir las pautas y hay que tomárselo en serio. Y probablemente más tiempo, ¿correcto, doctor? Porque esos modelos se basan en el hecho de que estas recomendaciones se queden hasta fin del mayo, no fines de abril. Así es, así es. Lo que vamos a hacer, Anderson, y lo hemos dicho muchas veces, fue una prórroga de 30 días, era prudente y adecuado. Y en ese momento, evaluaremos otra vez las cosas. Y el virus es el que realmente determinará cómo van las cosas. Y tenemos que intentar controlar las cosas antes de precipitarnos. Doctor, tenemos otra pregunta. Becky McAndrews de Pensilvania, nos envió este video. Miren. Estamos oyendo de que cuando la temperatura suba, la propagación del virus va a disminuir. Doctor Fauci, ¿qué opina? Bueno, en general, los virus de tipo respiratorio suelen menguar cuando suben las temperaturas, porque les gusta la temperatura fría. Pero no es una garantía en este caso, porque hay sitios en nuestro país, en la Florida, donde tenemos temperaturas más altas. La Florida está donde va a estar Washington en un par de meses. Así que no contemos con eso. Creo que podría haber algún efecto en el país. Con el verano veremos un efecto positivo, pero no podemos confiarnos en eso como mecanismo para salirnos de este problema. Partamos del principio de que no va a suceder y vamos a seguir con la distanciamiento social. Jamie Coleman, nos envió este video desde Denver. Hola, mi nombre es doctor Jamie Coleman. Yo soy cirujana de cuidados intensivos. Los trabajadores de salud de la primera línea tenemos, estamos expuestos a un alto riesgo de contraer el coronavirus, el COVID-19, pero tenemos un riesgo aún aumentado por la falta de equipos de protección personal. Numerosos patrones y sugestiones están en circulación sobre cómo podemos hacer versiones caseras de máscara. ¿Qué es su idea de utilizar estas opciones mejores hechas en casa? ¿Mejor que nada o dañinas? Bueno, es mejor que nada, pero la única forma de que pueden hacer daño es partiendo del principio que son como los mejores equipos de protección. Y no es así. Esperemos no tener que llegar a hacer nosotros mismos estos equipos. Y por eso en el equipo de trabajo especial nos queda muy claro que todo el mundo quiere que ningún trabajador de la salud esté sin equipo de protección. Y sé que hay mucha preocupación porque hablo con mis compañeros y colegas en todo el país, gente con la que he estado en formación, que me dice lo mismo, que se preocupan porque están muy cerca del momento en el que se acabe el suministro y la disponibilidad. Ojalá no suceda. Y lo que intentamos hacer con FEMA, con la interacción con los estados y los gobiernos locales es que no pase esto. Así que esta doctora acaba de decir que es mejor que nada, pero ojalá no lleguemos a este extremo. Doctor, vamos con otra pregunta. Bill Graham desde Wisconsin nos envió este video. Miremos. Entonces hemos visto la graduación de las medidas de distanciamiento social. Mi pregunta es sobre el otro lado. Y cuando nosotros empecemos a salir de esto, ¿cuál podría ser el desfasaje del distanciamiento social? Esa es una buena pregunta, doctor Fauci. Es una buena pregunta. No, no, no. Buena pregunta. No, Sanjay, no habla aún. Todo está bien. Hay que tener cuidado con declarar victoria simplemente porque una curva ha bajado. Cuando pasemos la esquina y baje la curva, tenemos que tener la capacidad de contener. Y hay que hacer pruebas de detección a Tutiplen. Hay que identificar a la gente, aislarla y hacer una detección. No se puede hacer en una situación explosiva y hay que mitigar. Pero cuando baje esa curva, es como volver a empezar. Y ahí es donde hay que asegurarse de que las cosas no salgan de control. Así que no es una victoria. Hemos ganado esta vuelta, pero seguimos, seguimos. Hemos ganado una batalla larga. Agradecemos todo lo que hace el doctor Fauci y todo lo que nos aconseja. Gracias por acompañarnos. Es bueno estar con ustedes. Vamos ahora con uno de los primeros voluntarios que recibió una vacuna experimental después de la pandemia.